Como cada semana luego del estreno del capítulo de Dragon Ball Super vamos por las curiosidades de este siguiente capítulo En el cual hubo escenas bastante interesantes e inesperadas que pudiste o no haber notado Así que bueno sin más, comencemos El capítulo comienza y seguimos con la pelea entre Goku y la copia malvada de Vegeta Esta pelea podría ser la encarnación de la pelea que no vimos en el anime La cual se apareció durante el entrenamiento en el manga en la habitación del tiempo Ahí vimos a Goku y Vegeta enfrentarse primeramente en su estado base por un poco tiempo Y luego pasan al Super Saiyan Dios Azul Por lo que es posible que este capítulo haya encarnado dicha pelea para un poco de fanservice de los fans A Vegeta ya le desapareció la entrepierna, no creo que Bulma esté feliz con eso Goku y Vegeta copia hasta un frente a frente un par de metros de distancia En la siguiente toma cambian a estar bastante separados realmente La pelea continúa con un aire muy parecido a las escenas de la resurrección de Freezer Aunque después varía un poco más La copia de Vegeta supera de a poco a Goku y Vegeta se alegra Goku lo supera de a poco y Vegeta se enoja Hasta que explota porque apoya a los dos, pero al clon más Hasta el clon se saca de onda con eso Ser Vegeta es muy complicado Ni siquiera su clon es capaz de entenderse con el mismo Cuando Vegeta clon somete a Goku en el cráter, primero se ve muy pequeño Y en la siguiente escena podemos ver que es muchísimo más amplio Siempre creí que esa forma de utilizar la teletransportación era de lo más efectiva Aunque nunca lo había hecho Salvo las veces que peleó contra Bills, Kid y Vegeta Ese Goku sí que está en algo Ningún golpe está completo sin una buena pose de Ginyu Cuando el paisaje es dibujado así, ya sabes cuál es la próxima piedra que se romperá La copia de Vegeta le da una patada descendente tan fuerte que el cabello de Goku le sale por la espalda Pero qué poder Hasta que Vegeta se desespera y va a terminar con el Vegeta malvado el mismo Lástima que Vegeta no sabía que era mitad fantasma Y aún no sabe controlar sus poderes fantasma En esta escena de Vegeta parece que es el Vegeta de GT con el cabello corto Ese Goku tiene una cabecita Kakaroto, más te vale ganarle a esa copia Copia ni se te ocurra perder contra Kakaroto Vaya que es complicado ser Vegeta Goku se ve mucho mejor con el Super Saiyan Dios Azul y su traje normal Sé que muchos opinarán lo mismo Pero este Vegeta también se transforma en Super Saiyan Dios Azul Para todos los que decían que le robó solo su poder base De veras no entiendo cómo no se dieron cuenta de que dijeron todo el poder como 7 veces Luego de lo de Goten será obvio Los colores morado y dorado me chocaron la primera vez que los vi El morado y el azul como que me chocan en escenas y en otras no A la vista son raros en ratos No sé ustedes qué les pareció esta combinación de colores Vegeta está por desaparecer Pero si chupa la llave del agua del planeta posiblemente dure un poco más Esa escena realmente puede ser incómoda por algunos fans de Vegeta Pero esperemos que al final hay una justificación para ello La pelea continúa entre Goku y la copia de Vegeta Sería una lástima que aparecieran montañas donde antes no estaban y les caigan encima a todos No Goku, ten cuidado Ese Vegeta quiere hacerte lo mismo que el super androide 13 Y que no todo el lugar estaba destruido Parece que el agua tenía una debilidad, la cual se le olvidó al anciano Pero él no tiene la culpa, han pasado más de 100 años de la última vez El agua de ese lugar se le quiso aplicar a Goten Pero ya se la saben gracias a Majinbu Y Haku y Trunks reaccionaron bastante rápido Ahora tienen que escapar, lástima que se les olvide cómo volar Díganme algo, ¿alguna de las veces que vimos este tipo de ataques en todo Dragon Ball funcionó? Pues claro que no Podrás sonreír como un Vegeta malvado Pero nunca serás como el verdadero Vegeta malvado Aunque sea una copia, esta escena no puede faltar entre rivales Y luego dicen que Monaka no es poderoso Ese choque debió mandarlo a volar Pero él está inmutable Vegeta sí que es el mejor padre Aunque no era necesario escupir el chupón Aún así le da más drama a esta escena La sonrisa de Vegeta seguramente es más porque Goku no pudo vencer a su clon Y está más que satisfecho Y todo termina con un super kamehameha Y un escenario intacto a pesar de la gran batalla Creo que lo mejor sería destruir el agua de ese lugar en lugar de esconderla en el refrigerador Pero supongo que el anciano sabe lo que hace Vegeta estás tan grande y sigues con un chupón Pero Vegeta no sabía lo que era un chupón Así que su nombre se limpia una vez más Me recordó a Magi todo el capítulo Y a continuación Oh, oh, por Kami, por Kami Yo esperaba el ending Pero a continuación en su lugar Esto es lo mejor de este capítulo sin duda alguna Trunks del futuro Un cambio radical de música de golpe Ciudad en extremas ruinas Dragon Ball Realmente eres tú de nuevo Aunque este Trunks del futuro Conservó el cabello de los bocetos Realmente no me molesta para nada Se ve bastante bien Y por último En el adelanto de dicho capítulo Además de mostrarse escenas tan hermosas Podemos apreciar que Bulma está trabajando en una máquina Que parece una máquina de gocer Pero en realidad esta parece ser Más bien la máquina que vimos hace unos capítulos con Monaka Ya que sale un líquido muy parecido ¿Qué es lo que será este extraño líquido? Y por último Este siguiente capítulo iniciará Con la que posiblemente sea la mejor saga De Dragon Ball Super hasta el momento El arco de Trunks del futuro Y este cubrirá en caso de no contar En el manga los últimos capítulos vistos El manga número 13 o 14 de Dragon Ball Super Que aún no sale Pero lo estaríamos viendo en agosto o septiembre de este año Y bueno Estas fueron todas las curiosidades Que pudimos encontrar en este capítulo Si tuviste alguna que nosotros no Puedes compartirla con todos nosotros En los comentarios Si te gustó el video No olvides dejar tu like Y compartirlo con todos tus amigos Que disfrutan de esta excelente serie Y si no estás suscrito Y no quieres perderte ningún nuevo video Relacionado con el universo Dragon Ball Así como variedad más No olvides suscribirte También puedes pasar el canal de mi amigo Dejar jarjero Y checar su excelente material Que seguramente te encantará Y nada Unos cuidaditos bonitos de Bulma Y hasta la siguiente Los quiero Chao ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina